Pa, 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 pa Sabes que soy completamente tuyo, my love Aunque tus padres no me aceptan dicen que no Solo hazle caso a tu corazón Sabes que soy completamente tuyo, my love Aunque tus padres no me aceptan, dicen que no Solo hazle caso a tu corazón Como decirte adiós de la manera adecuada Como olvidar tu sonrisa si ya la tengo grabada Es la chica ideal, contigo hasta el final Soy tu cholo, mi princesa, nada lo podrá cambiar Somos un gangsta low, mami, no te hagas fallar Toma mi mano, jainita, para el mundo caminar Quiero una historia loca de la que no haya un final Dame un beso, crazy, pa' poderlo alucinar Contigo despertar y también trasnochar Me encanta todo lo tuyo y lo mío te quiero dar No lo pienses mi amor para poder regresar Contigo tengo mis sueños, quiero hacerlo realidad Vivo una vida crazy, tú eres parte de mi line No quiero que se espanten cuando nos pongamos high Nos vayamos por ahí, como siempre a pristear Somos locos borrachos como una pareja ideal Esto es gangsta low, lo que yo te quiero dar Si tú quieres ser mi chola, puedo ser tu vaso ideal Y vivir la vida loca hasta que toque mi final Si tú quieres yo te cuido, mami, solo ven pa' acá Sabes que soy completamente tuyo, my love Aunque tus padres no me aceptan, dicen que no Solo hazle caso a tu corazón Sabes que soy completamente tuyo, my love Aunque tus padres no me aceptan, dicen que no Solo hazle caso a tu corazón No hay mejor que lo prohibido y lo que ellos no saben Tus labios le dan calma, mi alma es mi mejor jarabe Sintiando grave, es que está a otro nivel La puerta negra que es de sobra, como dijeron los tigueres Ni remachada ni nada, no pides si yo te quiero Ahora si traigo en tino y nacido el mejor arquero Yo que al cupido corría, si pasaba por el guero Ahora perderte no quiero, noches contigo prefiero Me gusta como me traes, por si ya deje hasta el like Que te cante algo de rap, mamita acércate más Con buce y pérez me prende Como soy yo, así tú a mí me quieres Si este loco a su loquita requiere La dosis de mis penséres El brazo ante mis caídas En bajadas y subidas voy a curar tus heridas Lo mejor de esta loca vida De esta loca vida Sabes que soy completamente tuyo, my love Aunque tus padres no me aceptan, dicen que no Solo hazle caso a tu corazón Sabes que soy completamente tuyo, my love Aunque tus padres no me aceptan, dicen que no Solo hazle caso a tu corazón Lo mejor de esta loca vida Gracias.